¿Quién será? Aquella que bailando está la cumbia ¿Quién será? Aquella que bailando está la cumbia Que cuando baila Mueve la cintura se me tiembla todo el cuerpo Que cuando baila Mueve la cadera se me tiembla todo el cuerpo ¿Quién será? Aquella que bailando está la cumbia ¿Quién será? Aquella que bailando está la cumbia Que cuando baila Mueve la cintura se me tiembla todo el cuerpo Que cuando baila Mueve la cadera se me tiembla todo el cuerpo Yo quiero bailar Quiero bailar con la morena y Hermina Yo quiero bailar Quiero bailar con la morena y Hermina Que cuando baila Mueve la cintura se me tiembla todo el cuerpo Que cuando baila Mueve la cadera se me tiembla todo el cuerpo ¿Quién será? Aquella que bailando está la cumbia ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella que bailando está la cumbia Que cuando baila Mueve la cintura se me tiembla todo el cuerpo Que cuando baila Mueve la cadera se me tiembla todo el cuerpo Yo quiero bailar Quiero bailar con la morena y Hermina Yo quiero bailar Quiero bailar con la morena y Hermina Que cuando baila Mueve la cintura se me tiembla todo el cuerpo Que cuando baila Mueve la cadera se me tiembla todo el cuerpo Báilarle Morena Pero con sabor Jaje jaja Jajaja 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 Gracias por ver el video.